Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con la review resumen del episodio número 3 de Mi historia de amor con Yamada Kun al nivel 999. Un episodio que estuvo bastante bueno, muy salseante y también un poco triste para el final. Pudimos ver un poco más de lo que pasó el día en que Yamada y Akane se conocieron, el día que se emborrachó y terminó en la casa de él. Muy buena esa parte también que está para el final del episodio. Y bueno, digamos que tuvimos el reencuentro, bueno no el reencuentro, el encuentro del gremio de donde juega Akane en la vida real. Y no fue como ella esperaba. No les cuento más, vamos ahora con el resumen review. Recuerden dejar su me gusta si quieren más videos de este anime y también suscríbanse si les gusta este contenido que estoy trayéndoles. Momo-chan intentando ayudar a su amiga, como ya terminó su relación con su ex novio, comenzó a salir a citas ayudándola y acompañándola, bueno, a estas citas grupales que se hacen. Pero obviamente Akane no está preparada todavía y no se lo está pasando nada bien. De hecho, el chico que le tocó con el cual hablar no tiene ni idea del juego que ella juega y no sabe tampoco de qué hablar porque bueno, digamos que Akane tampoco le ayuda en este tema. Quiere puro irse y Momo-chan no la deja porque piensa que le está haciendo un favor teniendo estas citas grupales. Ahí es donde le llega un mensaje de Ruri, o sea la maestra del gremio del juego, y le pregunta si podían jugar juntas ya que, bueno, hace tiempo que no juegan. Y Akane le dice que sí, que había salido a beber, que ahora iba de vuelta a casa y que entraría a jugar. Akane tiene este pensamiento porque nunca ha visto a Ruri en la vida real, así que ella se la imagina como una chica de preparatoria. Y ahí es donde el guión aparece y las dos se cruzan en la vida real. Donde, bueno, Ruri es bastante excéntrica. Pero bueno, eso todavía Akane no lo sabe y solo se quedó impresionado con el estilo que ella tenía. Incluso le recuerda a Ruri porque su personaje, su avatar en el juego, también tiene orejitas de conejo y todo eso. Y bueno, Akane llega a casa y como ese día en la tarde no tiene clases, entrará al juego y nada más. Está un poco inquieta con el tema de la cita grupal, pero no va a pensar más en eso porque aún es muy pronto para que, bueno, empiece a buscar pareja nuevamente. Entra al juego y no hay nadie en el gremio, así que se sorprende un poco por eso. Hasta que anda caminando por ahí y se encuentra con Yamada y Ruri. Ellos dos están haciendo algo especial y Akane se da cuenta que están hablando y no se dan cuenta de que ella ya se había conectado. Y eso sirvió para que, bueno, pudieran humear entre las conversaciones privadas de Yamada y Ruri que pensaban que estaban solos. Y Ruri comienza a recordar que cuando ellos dos habían fundado el gremio, que los dos siempre estaban solos. Pero que ahora ya hay mucha gente. Y es que Ruri, bueno, extrañaba esos momentos de pasar tiempo a solas con Yamada. Y le dice directamente que lo echaba de menos. Y Yamada le dice que las cosas eran más sencillas cuando los dos estaban solos. O sea que estos dos se llevan bastante bien. Y claro, Akane piensa que ellos dos son pareja por estas palabras bonitas y como que nunca había visto a Yamada comportarse así. Era complicado que ella pudiera entrar en la conversación porque había una atmósfera muy extraña. Ahí es donde Yamada termina lo que estaba haciendo y era una poción para dársela a Ruri. Y, bueno, él mismo se había dado cuenta de que alguien más estaba dentro del gremio, que es Akane. Akane entra un poco incómodo con todo, Yamada se va y Ruri le dice que lo llamará más tarde. Y él acepta. Y claro, todas estas conversaciones e interacciones hacen dudar más aún a Akane de si verdad ellos son pareja. Y eso también hace pensar un poco más a Akane que se da cuenta de que Yamada nunca habla mucho con nadie, pero habla bastante con Ruri. Y el hecho de que sean posibles novios no le gusta demasiado. Hay algo que le molesta. Y ella recuerda que había comenzado a jugar con Takuma, o sea, su exnovio, y tal vez a ellos dos le pasó lo mismo. Comenzaron a jugar juntos y se terminaron haciendo pareja. Mientras tanto, Yamada, que estaba en su casa, le llegó un mensaje de Ruri diciendo que luego se veía. Y él lee el mensaje y le responde que sí, que hasta luego. Y Akane está pensando mucho en ellos dos, no solo durante los tiempos de juego, sino que durante la universidad también. Hay algo que la desanima de esa relación. Tanto así que Akane busca a Yamada por internet y quiere revisar sus cuentas, pero a la vez no lo hace porque siente como que lo estuviera espiando. Cuando iba tranquilamente saliendo de la universidad en la tarde, ahí se encuentra nuevamente con el chico de la cita grupal que le había organizado Momo-chan. Pero Akane ni siquiera recuerda su nombre. Se van los dos caminando y ella le dice que ha investigado el juego, o sea, el juego que juega Akane. Y ella piensa que, bueno, los chicos juegan bastante videojuegos y le pregunta directamente a él si conoce a un profesional de los juegos llamado Yamada. Y él le dice que sí y la verdad es que no lo conoce. Vamos, que este chico no tiene ni idea de videojuegos, simplemente está intentando acercarse a ella. Ahí es donde, bueno, sigue en su camino. El chico sigue intentando hablar de cosas que va a hacer con los demás compañeros durante el verano y cosas así. Pero Akane no está muy interesada y de momento ve a la misma chica que había visto hace unos días. O sea, a Ruri. Su sorpresa fue mayor cuando esta chica se reunió en el centro comercial con Yamada. Se toman del bracito y se van caminando por ahí los dos juntos. Esto obviamente empeora aún más esa mala sensación que tenía Akane en el cuerpo. Recuerdo las palabras que le dijo Yamada la primera vez que se conocieron. Él nunca había tenido novia. Esto puede parecer una mentira, pero bueno. Akane sabe que Yamada es apuesto y era difícil que no tuviera a alguien por ahí, por muy frío que sea. Y que se despidió rápidamente del tipo este con el que andaba y se fue para su casa. La verdad es que ni recordaba el nombre del pobre tipo. Pero bueno, él hizo el intento. Estaba un poco desanimada en su casa y mirando una revista y mirando su PC también. Diciendo que ese día no se iba a conectar. No tenía ánimos para eso. Pero ahí es cuando le llega un mensaje de Ruri. Preguntándole si tenía tiempo. Ella no tenía muchas ganas de jugar, pero ella le había hablado porque el mes que viene abren una cafetería que colabora con ese juego. Así que le pregunta a Ruri a Akane si quiere ir. Y también Ruri le cuenta que hace poco se había topado con Yamada en el mundo real y que también lo invitó a ir. Y que, bueno, pensaba invitar a más gente del gremio. Como para hacer una junta grupal del gremio, pero en la vida real en esa nueva cafetería. Akane hace lo que las mujeres hacen muy bien. Sumar uno más uno. Y es que recuerda que tal vez esa chica que se encontró con Yamada en el centro comercial haya sido Ruri. Y bueno, eso afirma más sus pensamientos sobre que ellos dos son pareja. Pero bueno, gracias a la insistencia de Ruri, quien quiere conocerla a ella en la vida real fuera del juego. Akane no puede decir que no. Así es como llega el gran día. Y bueno, digamos que Akane está bastante feliz porque no suele ver a los del gremio seguido dentro del juego. Así que se prepara y sale hacia la cafetería. Con puras ganas de divertirse. Se le complica un poco la llegada ya que, bueno, no sabe leer bien un mapa. Pero ahí es donde se topa con un chico. Quien, bueno, pasa a traer a la pobre Akane y le bota su teléfono celular. Él, al ayudarla a recoger su teléfono, se da cuenta de que ella andaba buscando la cafetería de Foz. O sea, la del juego. Y él resulta que va al mismo lugar. Y bueno, digamos que este chico se llama Eita Sasaki. Y bueno, también juega el juego y no deja de hacerle cumplidos a la pobre Akane que no lo soporta. Y simplemente lo sigue después para poder llegar a la cafetería. Vamos, que le está haciendo de guía. Así es como los dos terminan llegando a la cafetería. Y Akane se encuentra por primera vez con Runa Sasaki. Quien es Ruri, pero en la vida real. Y que además ella es la hermana de Eita Sasaki. Del chico con el que se había topado y que es un hablador. Obviamente también estaba ahí llamada, esperándola. Y bueno, cuando llega lo único que hace es correr directamente donde llamada y saludarlo toda kawaii. Pero ahí es donde Runa, bueno, toma a llamada como sospechando mucho de esta chica. Y básicamente, bueno, digamos que la personalidad de Runa no es la misma que tiene con la princesa Ruri del juego. Y es que, muy probablemente, el hermano de Runa, o sea Eita, es quien juega en su cuenta. Y es quien ha estado hablando siempre con Akane. Aquí volvemos un poco en el tiempo y podemos ver el día en que Yamada y Akane se conocieron. Y él tuvo que llevarla a su casa ahí ya extremadamente borracha. Él la acostó en su cama y ahí recibió un mensaje de uno de sus amigos de juego. Y bueno, aunque estaba muy cansado, tuvo que entrar a practicar. Sus compañeros de juego lo reprenden porque llegó muy tarde a practicar. Y él les cuenta que tiene una mujer extraña en su casa. Y claro, eso hizo que todos los demás le preguntaran si eso era verdad y por qué eso había pasado. Y que le pedían una foto. Obviamente es algo que él no hace porque ve que ya está muy mal como para sacarle una foto. Y eso sería muy irresponsable. Al verla tan mal, él se le acerca a Akane para preguntarle si quiere un vaso de agua o algo así. Pero ahí es donde Akane lo ataca. Pensando de que él es Takuma. Y bueno, digamos que estaba entre dormida y borracha. Así que es obvio que podía haberlos confundido. Preguntándole si ya no la quiere. Y llorando porque, bueno, él la haya dejado. Diciéndole también que se vaya, que se vaya. Llamada está ahí, escuchando que ella dice vete, pero lo está abrazando con muchísima fuerza. Que se aferra con toda su alma. Claro, ese fue el momento más doloroso de la pobre Akane. Así que era normal que estuviera así de mal. Y bueno, Llamada no es tan frío como parece. Ya que simplemente deja que ella lo abrace y se canse y se termine durmiendo nuevamente. Y claro, viendo esa situación en la que está la pobre Akane, dice que si llora tanto es porque está muy triste. Y el amor no es tan bonito como parece. Él no había conocido nunca ese sentimiento, ni lo ha conocido aún. Así que ahora tiene más razones como para no buscarlo. Aún así es muy buena gente y la deja que se quede dormida ahí en su cama y la tapa un poquito. Esperando que ella duerma hasta la mañana. Lastimosamente Akane no estaba preparado para eso. Así termina el episodio número 3 de mi historia de amor con Llamada Kun al nivel 999. Un episodio muy muy bueno. Donde pudimos ver que tal vez las cosas no eran como Akane pensaba. Pensó que se iba a encontrar con una Ruri. Una princesa Ruri. Que en este caso sería Runa porque se visten igual y es su personaje muy probablemente. Que era muy adorable y muy, no sé, adorable dentro del juego. Pero claro, posiblemente ese haya sido Eita jugando con la cuenta de su hermana pequeña. Pero ya lo veremos en el próximo episodio. Porque Runa no estaba muy feliz al ver que Eita llegaba con Akane. Y que además Akane conocía a Yamada. Pero sí, ya lo veremos. Pero díganme ustedes, ¿qué les pareció el episodio? Dejen sus comentarios, su me gusta para más videos. Y nada, muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Bye.